¿Crees que tus clases virtuales no van de la mejor manera? Aplica estos consejos y verás cómo vas a empezar a aprovechar más el tiempo. Las clases virtuales para algunos se han convertido algo extenuantes y algunas veces algo aburridas. Esto ha generado que su rendimiento académico baje y en el peor de los casos que el interés por seguir estudiando se vaya perdiendo. Con la idea de incentivar hábitos saludables para disminuir el estrés, los dolores musculares e inclusive las distracciones durante las clases virtuales, hemos realizado esta recopilación de consejos para ti. 1. Asume responsabilidad y compromiso. La virtualidad nos permite realizar ciertas actividades en horarios diferentes con respecto a la presencialidad. Esto de alguna forma repercute en el desarrollo óptimo de las mismas. Por eso, es recomendable que ciertas actividades, como ducharnos y tomar el desayuno, se sigan realizando en los horarios habituales. 2. Toma apuntes. Así como asistes a una conferencia y tomas apuntes, es una idea muy buena que hagas lo mismo cuando escuchas y ves a tu profesor en tu clase en línea. Así que siéntate en un lugar cómodo, toma un lápiz y un cuaderno y evita las distracciones. 3. Organiza grupos de chat. No solo los profesores deben hacer uso de las plataformas virtuales y los canales de comunicación. Los estudiantes también pueden hacer uso de estas herramientas propicias para el desarrollo de sus actividades, mucho más para las actividades que requieren un trabajo cooperativo. 4. El hábito de manejar bien el tiempo. Una manera para aumentar nuestra productividad es esforzarnos a trabajar o a estudiar por un tiempo determinado. Técnicas como 25 minutos para trabajar y 5 minutos de pausa pueden usarse, no simplemente para saber administrar nuestro tiempo, sino también para planificar nuestras pausas y evitar distracciones. 5. Evita las distracciones. Mientras estamos en línea, estamos expuestos a muchas distracciones. Por eso es pertinente desactivar las notificaciones de los dispositivos móviles y sus aplicaciones. Además, debemos cerrar esa pestaña que desvía nuestra atención. 6. Adecuar el espacio. Para estudiar cómodos necesitamos contar con un espacio de trabajo consistente. Por eso, si nuestro espacio de estudio ya está relacionado con actividades como comer, dormir o ver televisión, seguramente no es el espacio ideal. Por lo contrario, un espacio asociado con el aprendizaje que mantengamos organizado y libre de distracciones nos puede ayudar para estudiar y concentrarnos mejor. No te pierdas la próxima semana nuestra siguiente cápsula y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde vas a encontrar muchísima más información para tus clases. No olvides que en la virtualidad yo le colaboro, parce.